Remember No tengo palabras, solo me quedas decirte mil gracias Soy un medio de pala, tú fuiste quien me cuidó la vida y de mi familia Tu amor es grande hasta que brilla, estás conmigo noche y día Cuando estoy perdido eres mi guía, cuando te clamo levanto mis manos hacia arriba Para ti son mis plegas, ya tú eres quien merece toda honra y toda gloria Contigo nadie se compara, aquí yo no canto por varas Hablo de la realidad, muchos de mí hablan mal pero detenerme no podrán porque contigo estoy chiza A tu lado estaré, porque tú a mí me amaste, nunca me abandonaste En tu pieza me levantaste, a tu lado estaré Porque tú a mí me amaste, nunca me abandonaste En tu pieza me levantaste Llenas todo mi ser en medio de sed Eres increíble, tan invencible, Dios incomparable eres No te pido en medio de sed, dame de beber a mí y a todos mis friends Cantar para ti, cantar para ti y para mi gente es mi deber En tu pieza me levantaste, a tu lado estaré Porque tú a mí me amaste, nunca me abandonaste En tu pieza me levantaste No tengo palabras, solo me quedan así, yo te desgracias En medio del paladú fuiste quien me quitó la vida y de mi familia Tu amor es grande hasta que brilla, estás conmigo noche y día Cuando estoy perdido eres mi guía Cuando te clamo levanto mis manos hacia arriba Para ti son mis plegas Ya tú eres el que mereces toda honra y toda gloria Contigo nadie se compara Aquí yo no canto por varas Hablo de la realidad Muchos de mí hablan mal Pero te tenerme no podrán Porque conmigo estoy riqueza Porque tú a mí me amaste Nunca me abandonaste En tu pieza me levantaste A tu lado estaré Porque tú a mí me amaste Nunca me abandonaste En tu pieza me levantaste Tu amor es más grande que el cielo Eso lo sabemos No tengo con qué pagarte Solo déjame agradecerte Gracias por librarme Y tanto amortarme Ya, ya, ya tú sabes This is praying again A tu lado estaré Porque tú a mí me amaste Nunca me abandonaste En tu pieza me levantaste A tu lado estaré Porque tú a mí me amaste Nunca me abandonaste En tu pieza me levantaste Empezar tu ser